He decidido presentar ante la Contraloría General de la República una denuncia por el proceso que se está llevando para adjudicar el servicio de revisión técnica vehicular. Esta adjudicación resultaría ilegal si el Ministro de Obras Públicas y el MOB realizan, ya que no están facultados legalmente para realizarlo. Ante una consulta que hice la Procuraduría General de la República, ellos señalaron que es el COSEBI como órgano desconcentrado el que tiene las facultades para llevar el proceso adelante. Esto traería posibles consecuencias al Estado con demandas posteriores y además seguimos con una enorme seguridad jurídica a todos los ciudadanos costarricenses. Por eso he solicitado a la Contraloría que pare el proceso de adjudicación y que además revise las responsabilidades tanto administrativas como penales de los funcionarios que están en este proceso.